Cuando voy a Santa Ana La tierra roja se hirva en el pastizal Y viene tocando el hombro de todo el monte Un viento que zapatea en el arenal Saludan los pastizales al viento norte Agosto carga colores en su pincel El tiempo está detenido sobre el paisaje Y es joven hasta su muerte el atardecer Yo soy María Silvana Almirón, soy una intendente de la localidad de Santa Ana de los Huácaras Tengo 38 años, estoy casada con Agosto Navarrete que es mi esposo Hicimos acá la secundaria juntos, así que formamos nuestra familia y vivimos así en el pueblo Santa Ana es una localidad maravillosa Tenemos mucha naturaleza, la tranquilidad Mantenemos nuestras culturas, nuestras tradiciones Tenemos las cales de arena, nuestro trencito La verdad que somos una gran comunidad, una gran familia Es un pueblo detenido en el tiempo Justamente porque buscamos eso, que se mantenga esa tranquilidad, esa naturaleza Queremos mantener nuestras cales de arena, nuestros trencitos económicos Vivir así, con esta comunidad que tenemos ahora actualmente Y la idea es, queremos hacer innovaciones, modernismo Pero siempre manteniendo lo que son nuestras características, nuestra cultura, nuestro casco histórico Modernizaciones, lo que sería informática y demás Pero manteniendo siempre nuestras culturas y tradiciones Santa Ana de los Huácaras está a 20, 22 kilómetros de la capital, Correntina Nosotros en Santa Ana vivimos el chamamé de una forma muy particular Nosotros los santanenses tenemos el chamamé en la sangre Llevamos nuestra cultura, nos da sentimiento, identidad, tradición Que eso se va pasando de generación en generación En nuestro pueblo nosotros contamos con artistas Que desde muy pequeñitos fueron aprendiendo de la mano de sus familiares Padres, amigos, de los tíos Que tuvieron su primer contacto con la música del chamamé Entonces fueron enseñándoles distintos instrumentos Como la guitarra, el acordeón, recitar poesías Que es lo que nosotros en cada exhibición que ellos tienen Nosotros nos deleitamos con ese chamamé Y se observa en ellos la pasión, el fervor El bienestar que les genera el tocar nuestro chamamé Y eso se transmite al público Que es lo que percibe y siente Y en el nace de forma espontánea El salir a bailar, hacer el zapateo Hacer las distintas danzas dentro del chamamé Y, por supuesto, el infaltable grito de San Bucay Música 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 En Santa Ana hay un cemitério importante Tenemos pequeñitos que incluso nos representan en capital Y en otras localidades con nuestro chamamé Así que nosotros estamos muy contentos y felices De que ellos sigan y sigan manteniendo nuestra escultura Nuestra tradición El chamamé para nosotros es nuestra vida cotidiana Es un hermoso combo que se arma entre la naturaleza, la tranquilidad, el chamamé y unos buenos mates Nosotros estamos felices desde que supimos que fue declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Ya que nos genera a nosotros un sentimiento de bienestar, ese sentimiento de identidad como pueblo A nosotros en Santa Ana, la verdad que mantiene nuestra cultura, nuestras tradiciones Música 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 Bueno, yo soy Mercedes del Carmen Galarza de Cabrera Soy mamá de Sebastián y Joaquín Cabrera, chamamecero de la localidad de Santa Ana de los Huacras Bueno, son Sebastián de 15 años, Joaquín de 9 años y empezaron de muy chico a conocer lo que era escuchar y ver lo que era la música del género chamamé y le encantó, y bueno, comenzaron a interpretar sus primeros temas, y bueno, y hasta ahora siguen ahí, y creo que van a seguir en el camino del chamamesero, porque aparte son de familia chamamesera, vienen de familia chamamesera, tanto de mi marido como mío, tienen sus abuelos, sus tíos abuelos, que son chamameseros, y ellos quieren y pretenden seguir en el camino del futuro chamamesero. Bueno, nada de obligación hay de parte de nosotros hacia ellos, es absolutamente por gusto y amor de ellos, siempre nosotros les recalcamos el día que ustedes por algún motivo se encuentran no a gusto con lo que están haciendo, que no digan, y nosotros vamos a respetar esa decisión, mientras tanto nosotros seguimos acompañándole, en cada paso que dan, y nos sentimos orgullosas de ello, porque la verdad que todo el día prácticamente, el tiempo que tienen libre, porque la verdad que también tienen su responsabilidad en lo escolar, que también andan muy bien, ellos dedican su tiempo libre a la música. Es como le acabo de decir, es una expresión que nace espontáneamente, la verdad que al escuchar un chamamé ya te da ganas de disfrutar, bailar, zapatear, como lo estamos por ahí viendo de fondo, y eso es corriente, eso es Santa Ana, eso es nuestro chamamé, eso es nuestro pueblo tradicionalista, a lo cual inculcamos nosotros a nuestros hijos que sigan defendiendo, porque la verdad que el vestir de gaucho, para ahí algunos dicen que es un disfraz, y no, yo lo defiendo, no es un disfraz, es una vestimenta gauchesca que identifica al pueblo correntino, y el cual debemos seguir defendiendo, y respetarlo, porque es nuestra vestimenta, nuestra identificación. Orgullo, orgullo, la verdad que, como le vuelvo a decir, me emociono, porque la verdad que ellos verse superar día a día, es una emoción única, y como madre, con el acompañamiento de mi esposo, lo único que nos queda es acompañarlo, hasta que ellos digan, bueno, hasta aquí llegamos, cosa que lo dudo que sea pronto, porque la verdad que ellos mismos, si ustedes lo vieran, lo disfrutan tocar su acordeón, es lo que transmiten, no hay obligación de nada detrás de mis amados hijos músicos, así que la verdad que muy orgullosa, y espero que el pueblo correntino lo pueda apreciar, y sentir lo mismo en cada músico, porque así como mis hijos, hay varios chamameseros, semilleros en otros pueblos, y hay que valorarlo. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Gustavo Aguirre, soy profesor en matemática, tengo 28 años, formo parte de la agrupación tradicionalista Santa Ana, que es la más antigua acá, lo que es el pueblo, además de la agrupación mía, también hay otras, pero yo formo parte de esa por una cuestión de familia y pertenencia al grupo. Y una agrupación tradicionalista es un grupo de personas que está compartiendo los ideales, la costumbre, las tradiciones, y sobre todo hace defensa, digamos, de esas tradiciones. Tiene ideales que lo transmiten, digamos, a través de las generaciones, o sea, mi abuelo, mis padres, yo, y hoy en día hay demás criaturas que se incorporan al grupo de la agrupación y siguen perteneciendo, siguen transmitiendo, y esto es algo que va a seguir, eso es lo que se pretende. La gente de toda la edad puede estar dentro de la agrupación, más precisamente de eso es lo que se trata, de seguir transmitiendo, seguir mejorando, ¿por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos teniendo ataque a lo que sería nuestra cultura de ir marchitando lo que es la tradición, y lo que nosotros hacemos desde nuestro lugar es esa defensa de lo que es nuestro, de lo propio. Nosotros lo que hacemos defensa, lo que estamos defendiendo constantemente, es el chamamé, que nosotros sabemos muy bien que una fiesta, si no hay chamamé, de alguna manera se puede decir que no es fiesta. Otra cosa, el andar a caballo, el agarrar, compartir con amigos, lo que es la peregrinación que nosotros agarramos, y desde el pueblo acá se parte los 20 de abril, hacia Itatí, el llegar a Itatí, escuchar un chamamé, el peregrino de la esperanza, que tan representativo no es para nosotros, para la persona a caballo, le eriza la piel a uno que le gusta, digamos, que es eso, porque desde la fe, lo religioso, también hacemos pie en eso, ¿por qué? Porque nosotros agarramos y estamos constantemente agradecidos con lo que es nuestra Madrecita de la Virgen de Itatí, nuestra Santa Patrona acá que es Santa Ana, y todo el tiempo nosotros participamos en un desfile, organizamos una cabalgata, lo que es una enchamigada, o sea, nosotros hay carrera de sortija, hay una bailanta, y sí o sí, ya sea como parte de la agrupación, o como un integrante, digamos, del mismo pueblo, tenemos que estar presentes, porque es nuestra carta de presentación. Columbia, la coja roja, amarillo, el chororón, y hasta el pecho como lobo, parece haber madrugado, despertando el barrón, y al mojarse el barba, con el rocío de la lora, llora su luz del calao, en la laguna, toquera. Al defender una parte de lo que es nuestra tradición, uno agarra y se siente orgullo, eso es lo que uno tiene que sentir, eso es lo que nos inculcaron y lo que nosotros vamos a seguir inculcando, porque es lo nuestro, es lo que nos hace Correntino, es lo que nos hace Santanense, uno se va, incluso sale de la provincia, y vos tenés que llevar el estandarte del chamamé. Al volverse patrimonio de la humanidad al chamamé, uno yo creo que ya se siente representado, no tranquilo porque se lo haya logrado, sino que dice, es merecido lo que se está teniendo, lo que se logró, y las personas que motivaron eso, que agarraron, impulsaron, nosotros estamos siendo parte de algo que muchas personas hicieron, y hoy en día quizás ya no están más, que fueron los grandes chamaméceros, que fueron las personas que percutaron, digamos en aquel entonces, todo este movimiento, los primeros chamamé, y quizás es un motivo de reconocimiento hacia ellos, hacia lo que agarraron e hicieron, nosotros hoy lo disfrutamos, esa es la verdad, agarran y están interpretando, lo están cantando, lo están bailando, lo que sea, pero nosotros lo agarramos y lo disfrutamos en su plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Milagros Portillo, tengo 21 años, actualmente soy concejal en Santa Ana de los Huácaras, soy estudiante del cuarto año del profesorado de música en el Instituto de Música Carmelo Orlando de Biasi, en Corrientes Capital. Soy criada aquí en mi querido Santa Ana de los Huácaras. Bueno, toco desde, como dije anteriormente, desde los cinco años, vengo de una familia chamamésera, así que el chamamé en mí fue evidente, lo viví desde muy pequeña y bueno, me crié con eso en la sangre y lo llevo y lo defiendo con el mayor de los orgullos. Es más, lo vivencio todos los días, doy clases particulares, digamos ya, antes de terminar mis estudios, lo defiendo en cualquier evento, en cualquier momento familiar, en todas las representaciones en las que puedo, las llevo en alto y con el corazón siempre. La verdad que el complemento, tanto de la política como de mi vida musical, y en este caso el chamamé, que es lo que más represento, para mí es un verdadero desafío, un enorme compromiso, una enorme responsabilidad, pero que lo llevo orgullosamente. Pienso trabajar en conjunto con las delegaciones de cultura y secretarías que tenemos en nuestro pueblo, sé que nuestras autoridades piensan defender con uñas y dientes como corresponde nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros valores y todo aquello que tenemos para ofrecer en Santa Ana, como nuestros recursos, digamos, tanto en bailarines, en músicos espectaculares que tenemos desde muy pequeños y así también desde muy grandes, representándonos en las distintas áreas artísticas, no solamente en las musicales, también tenemos referentes, digamos, de la danza, grandes exponentes y bueno, tenemos también lo que es nuestras comidas típicas, nuestras riquezas arquitectónicas aquí en Santa Ana, así que pienso que ese complemento va a hacer que nosotros podamos defenderlo con todas las de la ley, perdón, es grandioso. La verdad que ser joven y vivir en Santa Ana es lo más maravilloso que le puede ocurrir a cualquier joven, por eso siempre decimos que cualquier ciudadano que elija vivir en Santa Ana tiene el mayor de los privilegios, así como aquel que se cría, que nace y se mal cría aquí en Santa Ana de los Huácaras. Tenemos esta tranquilidad que enormemente nos caracteriza entre la mayoría de los pueblos de nuestra querida Corrientes, tenemos una excelente educación, excelentes docentes, tenemos un clima muy familiar en el que nos criamos y nos saludamos y nos conocemos y nos llenamos de esa encha amigada digamos de que todos nos conocemos y podemos compartir estas experiencias. Le invitaría a todo el mundo, la verdad, no solo a alguien, le invitaría a todo el mundo, vengan a conocer Santa Ana, la belleza que tiene para brindarles y les aseguro que no se van a arrepentir. ¡Gracias! 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 el arte y la galleta rubiana, te tocará una mejita, ¡esa llena de cocina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!